Y viene la cumbia Oye busca a tu pareja pa que bailes esta cumbia Pero tienes que poner cuidado Porque tienes una vela agarrada entre las manos Y puedes quemar al de al lado cuando vayas a bailar Esta cumbia corrambera tienes que llevar la mano negra Pañuelo y vela pero has de tener cuidado Con tu pareja porque la puedes quemar Oye busca a tu pareja pa que bailes esta cumbia Pero tienes que poner cuidado Porque tienes una vela agarrada entre las manos Y puedes quemar al de al lado cuando vayas a bailar Esta cumbia corrambera tienes que llevar la mano negra Pañuelo y vela pero has de tener cuidado negra Con tu pareja porque la puedes quemar A tu pareja pa que bailes esta cumbia Que teisy de mi amada que bailes esta cumbia Agarra tu negra, pero ten cuidado Porque si la quemas, te dejas plantado Oye mira, agarra tu vela, pero, pero, pero ten cuidado Porque si la quemas, oye, la quema, la quema de lado Agarra tu negra, pero ten cuidado Porque si la quemas, te dejas plantado Un pasito para adelante, mira, mira, otro pasito para atrás Yo, 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 yo vengo arrollando, oye, mira, no me puedo quedar Agarra tu negra, porque si la quemas Agarra tu negra, pero ten cuidado Agarra la, ope de mi caballita Pac, 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 pac Toco, 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 pac Porque si la quemas, te dejas plantado Me voy con el mambo El mambo, que bueno está, váyalo Agarra tu negra, pero ten cuidado Agarra tu negra, pero ten cuidado Agarra tu negra, pero ten cuidado Agarra tu negra, pero ten cuidado